Bienvenidos a Estilocracia, este es su canal donde vamos a aprender que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta cápsula queremos hablar de algo que realmente nos afecta a todos, de la panza o la pancita. Porque muchas veces aunque vayamos al fitness, de todos modos tenemos pancita, porque es muy difícil deshacerse de ella. Y es muy fácil hacerse de la pancita. ¿Por qué? Pues porque el tipo de comida, el tipo de vida que llevamos, contribuye muchísimo a deformarnos esta parte de nuestra figura. Entonces resulta que no nos vemos como se vería Batman o como se vería Superman o como se vería un hombre que ha dedicado muchas horas al fitness. Entonces, más bien nos vemos como una pancita. Pero hay formas de quitarnos la pancita y de eso vamos a hablar hoy, a ver qué tal nos va y a ver si de veras logramos quitarnos la pancita, aunque sea una pequeña pancita. Porque si es una pancita grandecita, más vale empezar a trabajar con ello para que nos la vayamos quitando poco a poco. Estimados estilocartas, el tener la panza inflamada o hinchada, te puede dejar fuera de las actividades con tus amigos, fuera del deporte o de la simple comodidad de tu casa. Tener la panza inflamada es causada por varios factores, desde una mala alimentación hasta una mala postura. Hoy te compartimos estos tips para combatir este malestar. Prepara un agua mineral Añade especias o hierbas como la pimienta de cayena para estimular la digestión, la cúrcuma para desintoxicarte o añade rodajas de limón y jengibre para quitar las náuseas. También puedes agregar macha o menta, esto te ayudará a aliviar la presión y los gases. Batidos de papaya, piña y melón Estas tres frutas son antiinflamatorias, la piña y la papaya contienen bromelina y papaina, enzimas que descomponen las proteínas pesadas y evitan la hinchazón abdominal. El melón por su parte, tiene propiedades diuréticas que evitan la retención de líquidos. Agrégalos en tu dieta diaria como ricos batidos o cuando sientas de malestar. Haz actividad física, eso es indispensable. Con 15 minutos de ejercicio o deporte, tu intestino se moverá lo suficiente para desinflamarse. Haz ejercicio, practica yoga o haz pequeños paseos a pie o en bicicleta. Esto te ayudará a contraer tu abdomen con la respiración agitada. Líbrea el aire e hinchazón acumulada y evita que tu metabolismo se vuelva lento. Y además come potasio. Si sientes el malestar y no tienes tiempo para prepararte un batido o hacer una actividad física, toma un pequeño bocadillo rico en potasio como la sandía, el plátano y el tomate. El potasio neutraliza el sodio y reduce la retención de líquidos. Detecta los alimentos que te provocan este malestar. Porque generalmente los alimentos que provocan la hinchazón o zambacal, desde luego, son los productos lácteos, los alimentos grasos como la comida frita y muchas veces las nueces. Identifica los alimentos que es mejor no comer o reducir las raciones para evitar una panza inflamada. Estos son los tips para deshacerte del malestar de un estómago inflamado. Si el video te agrado, te gustó, compártelo con tus amigos. Y síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Nos vemos. Estilocratas. Este es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de quitarnos la pancita. Porque la pancita no contribuye a hacernos más atractivos. Aunque a algunas chicas no les importe que un hombre tenga pancita, de todos modos lo quieren. Pero lo van a querer más si no tienen la pancita. Eso se los aseguro. Muchas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.